que funcionar. Uno, por supuesto, son todas nuestras policías, nuestras policías que tienen que estar más profesionalizadas, que tienen que estar mejor pagadas, que también tienen que estar mejor cuidadas, porque los policías, precisamente su primera misión, mis compañeros policías, su primera misión es cuidar de la ciudadanía. Pero la pregunta que dice la gubernadora, ¿y quién los cuida a ellos? Por supuesto que los tenemos que cuidar nosotros, empezando por la gubernadora, que dentro de este plan estratégico, el eje número uno tiene que ver con sus mejores condiciones de vida para nuestros policías, tener mejores y más policías, pero mejor preparados, mejor capacitados, pero sobre todo con una mejor calidad de vida, porque por supuesto los policías, como ustedes, somos seres humanos que también sentimos, que también nos duele, que también sentimos frío y que tenemos familia y que por eso también queremos que nuestro Estado esté seguro. El segundo eje de este plan estratégico es la prevención del delito. Es importante la prevención, como lo ha dicho nuestra gubernadora, y esa prevención la hacemos todos, la tenemos que hacer todos. Les tenemos que decir cómo hacer la prevención, pero tenemos que hacer un frente común, partiendo la prevención desde la casa, desde los valores, desde el tejido social, desde cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros jóvenes con el tema de adicciones, con el tema de violencia, tomando esquemas del deporte, de la cultura, precisamente que esos son temas que está impulsando este gobierno para prevenir el delito. El tercer eje tiene que ver precisamente con la infraestructura tecnológica de última generación y estas dos puertas de seguridad, estas dos aduanas están en tu plan estratégico, gobernadora. Tú nos pediste que en el municipio de Asientos y de Calvillo hiciéramos estas puertas y hoy se están haciendo realidad. Hace algunos días pusiste la primera piedra de la aduana de asientos y hoy la estás poniendo aquí en Calvillo, en un punto estratégico, en una zona estratégica, donde esta puerta, esta aduana de seguridad, que también conlleva la coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional de que nuestros policías no estén a la intemperie, que nuestros policías estén en zonas seguras, pero que también estas puertas a todos ustedes ciudadanos estarán equipadas con la mejor tecnología, eso es importante que lo sepan. Estas puertas, estas aduanas tendrán cámaras que permitirán identificar rostros de personas como probables responsables de algún delito, vehículos con reporte de algún robo o con la participación de algún ilícito y sobre todo también un sistema de rayos gamma que permitirá identificar armas, droga, personas y cuestiones de este tipo. La cuarta acción tiene que ver precisamente con el tema de la coordinación interinstitucional que todos los días se ve. Tenemos que hacer un frente común, las policías, el Ejército, la Guardia Nacional, los legisladores, la sociedad. El tema de la seguridad es un tema multifactorial y por eso esta estrategia conlleva estos seis ejes. El otro eje tiene que ver con las innovaciones que se están llevando a cabo dentro de la Secretaría de Ciudad Pública. Por supuesto, estamos creando una policía estatal de carreteras que coadyuvará a la estructura de estas aduanas para que estemos más seguros en nuestras carreteras estatales, pero también con el apoyo de la Guardia Nacional, con el Coronel Piñón y el General Barraza, la 14ª Zona Militar, empezamos a hacer operativos incursionando en carreteras federales con estados de Zacatecas y Guadalajara. Otro de los ejes importantes es la investigación y persecución de los delitos y la impartición de justicia. Si una de estas patas que es la investigación, pero también es la aplicación de la justicia, no funciona, por eso habrá impunidad. Lo que buscamos con esta aduana, con esta puerta, vecinos, es lo que yo siempre he dicho, es como nuestras casas. Cuando un delincuente intenta robar una casa, lo primero que hace es revisar, checar si no hay protecciones en sus ventanas, si no tiene cámaras, si las personas están o no están en la casa, qué tan vulnerable puede ser la puerta, las chapas, o que por ahí de repente todavía dejamos el cablecito, el cordoncito para abrir la puerta o la llave escondida abajo de la maceta. Eso es lo que busca el delincuente, esa gran oportunidad. Esa casa, del ejemplo que yo les pongo, es nuestro Estado y precisamente estas puertas son las que nos tienen que ayudar a fortalecer. Pero esta casa la tenemos que blindar con estas aduanas, con más policías, con más patrullas, con prevención del delito. Tenemos que cuidar nuestra casa que es nuestro Estado y ese compromiso lo tenemos que hacer todos.